¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más en relación con Transformers y ahora les quiero presentar las imágenes de esta figura llamada Takara Tomy, Mall Exclusive, TTGS11Volcanicus y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes del Gestalt de los Tynobots y bueno, y acá vamos a ver a este Gestalt de los Tynobots que como yo ya dije se llama Volcanicus que es la fusión entre todos los Tynobots y podemos verlo ahí con dos espadas pasamos a la siguiente imagen y acá podemos ver a todos los Tynobots que todos los Tynobots, precisamente podemos ver a Greenblock, a Slush, a Slug, a Snar y a Soup bueno, y acá podemos ver a los ya mencionados Tynobots, Greenblock, Soup, Slush, Snar y Slug en modo robot bueno, y acá podemos ver a Greenblock, precisamente en su modo robot y acá podemos ver las piezas que posee de Volcanicus y acá podemos ver en modo robot, aquí podemos ver tanto en modo robot como en modo animal a Greenblock y aquí tanto en modo robot como en modo animal a Snar y acá a Slug, tanto en modo robot como en modo animal y acá en modo, tanto en su modo alterno como en su modo robot a Slush y acá podemos ver tanto en su modo alterno como en su modo robot a Soup y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao